Una vez fui famoso, siempre andaba de amarlo, aquí traigo a todo, a todo, me recordaron tiempos de sueños e ilusiones, perdonen a este ritmo, perdonen. Yo casi me olvidaba, pero para mañana, para el arco pescado, alguien me hubiera amado y me hubiera señalado al resto del mercado. Y cuando llegue el colón, me voy para la zona, por la de la vacuna. Como la lucha avanza, lo dejo con la danza, el canto y la pintura. Me disculpen la molestia, yo me quedo en mi corazón, a mi larga cabeza, a mi larga cabeza, a mi larga cabeza. De la manera de ustedes, y sin mis progresas, si no me parece, el que eres la. Por favor, no se me parece, que casi me está yendo, aunque siempre me pare, y me disolvete el mundo. Mi luz en las ventanas, mi juventud cantando, y sin querer ya estaba tocando. Mi luz en las ventanas, mi juventud cantando. Mi luz en la vieja casa, de la domina verde, si fuera y pasara, recuerde. Mi luz en las ventanas, mi juventud cantando. Mi luz en las ventanas, mi juventud cantando, y sin querer. Mi luz en las ventanas, mi juventud cantando, y sin querer. Gracias.